Es, 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 esta es la frecuencia de la bodeguita del sabor Ahora señores Carlos Reyes, sonido de sensación Yepa Ya, allí Violeta, Vortis y la chica Yepa Ya Abre ¿Cómo dice? ¡Bajaro lindo de la mano! ¡Bajaro lindo de la mano! ¡Dale! ¡Vamos a bailar, mis niños! ¡Ahora! ¡Rim, bim, bim! ¡Nayeli! La banda de la doctores La banda del segundo lista para salsa ¡Sí, señor! ¡El vago! ¡San Juan la raza! ¡Adenés! ¡Ya! ¡Tiene el sabor! ¡Dice para el sonido! ¡Clávido! ¡Ahí en la Panamá, Marihuana, El Pichón Juan! ¡Alejandro, Coyote! ¡El Chucky! ¡Y Raúl! ¡Aya! ¡Pajaro lindo de la mano! ¡Radavix! ¡Coton City! ¡Venga para el pez! ¡Incorregible esa cubita la bella! ¡Vámonos! El Movimiento Sonido de la Ciudad de México Vicky Cruz Bolsa de Esencial en Agüera San Juan Hijo y Lalito ¡Oh my God! ¡Échale bebé! ¡Venga! ¡Sabor! ¡Oye! ¡Y su timbal! ¡Jove! ¡Saboroso! ¡Ahora! ¡Porque lo veo hoy, mañana y siempre! Es sonido súper bella ¡Vámonos, Riquis! ¡Saboroso, Fabián! ¡Y su timbal! ¡Siempre y vichado, jamás igualado! La banda de la CP y la Pensil ¡Signió, Riquis! Tapia, Gustavo Yair ¡Siempre Mami y Don Pedro! ¡Vaya! ¡Sensaciones serios! ¡Oh my God! ¡Dale, compañero Charly! ¡Vámonos! ¡Ándale, Pater y su güerita! ¡El Rojo! ¡Vanda Román! ¡Dale! ¡Vámonos, Riquis! ¡Vámonos, Riquis! ¡Vámonos, Riquis! ¡Somos, Fabián! ¡Y su timbal! ¡Ajá! ¡Vame! ¡Sabroso! ¡Venga! ¡Por, por, 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 por! ¡Por, por, 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 por! ¡Por, por, 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 por! ¡Por, por, 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 por! La unita y toda la banda de la lámina Peñol de los Bayos Llegó el niño bonito De la zapata y zapasí A ti zapas Eli, Tony Mura ciudad de México ¡Anda!